¿Qué fue lo que te pasó? He matado, he hecho cosas entre la misma familia y cosas así, entonces la abuela mía lo soltaron a él y se fue para un campo que le dicen la joya, para allá, entonces ella tuvo que salirle corriendo para Jesús de Nazaret, para los solares, y yo le dije que se quedara en mi casa, cuando hizo porque ya estaba allá, él cayó allá, yo le digo, bueno, yo le acepto aquí a usted, pero no a más gente, porque usted sabe cómo es, no es por hoy, duro un par de días allá, hasta que después se puso a tomar, no sé si usó otra cosa, se puso como muy violento, muy rudo, y fue a tocarme la puerta porque sabía que ella estaba allá, y yo no le quise abrir porque es mía, porque yo sé que ella estaba violenta, pero la niña mía, porque yo tengo una niña de dos años, y yo vivo sola con mi niña, ella agarro y desgranó la puerta porque su casa era de, le empezó a dar el palo a la casa, o sea que decir, tiene un poco boquete, tú sabes, en la casa, y mi abuela le salió corriendo porque le salió con un cuchillo a mi propia abuela, la mamá de él, y ella salió corriendo y me dejó ahí, amor. Y entonces, ¿qué te hizo él a ti? No, yo estaba asustada, yo dije, Dios mío, ayúdame, pues mi niña, él me dijo, tú lo que eras una asustación, comenzó a hacerme cosas feas. ¿Con cuchillo en mano? Se me fue arriba con cuchillo, tú quieres, yo te maté, que tú le pones de puñalada, eso yo que se me fue arriba con cuchillo, yo revalando así, el colchón es que tiene, la amarga del cuchillo, porque yo estoy, el tiro, el tiro, mi niño lo menos, eh, traba eso, por la niña a mí, ok, ayúdame, qué tiene, qué tiene, qué tiene, qué tiene, qué, y más creía, qué niña, aquí al lado de mi casa hay una sintacma y te meto ahí, nadie, es... Cómo lograste escapar entonces? Dios, entonces, digo, pues todo, y de agua de todo, todo, cuando en mi casa hay dos vueltas, yo también tuve el moquitero, cuando él salió como a mí, me la tomó a la sala y para afuera, yo dije, esta es mi oportunidad, salí con mi niño y mi amigo, en un rincón, cuando después, estaba como buscándome, le estoy diciendo a la niña mía que se calle, cuando él logró hacer así, le volvió un alambre, de donde un vecino y me, el vecino y me está escuchando, gritando afuera, él dice, le dice, que pasa, venga, entre, yo agarrí, entre, ahí va la abuela, me asustaba, después quería que tenía el hijo de ella, dice, yo acepto la nieta de usted, pero a usted no te gustó una apoyadora, dijo, yo decía, no, y la saco afuera, entonces ella no manejó con ella, ella tuvo que irse, para otro lado. ¿Qué tú le pide entonces a las autoridades? Entonces me dijo que él me iba a mantener, que yo era una asustadora, que yo era ética, ni yo, no quiero, porque es peligroso, he intentado con la vida de la mujer mía, con su propia mamá, he intentado con más, más personas, con una tía mía también, la iba a que se maté con un cuchillo, y estaba en las noches, si no se lo pierdan el cuchillo, la madre. ¿Cómo se llama él? Él se llama Adalberto Agramonte Contreras. Adalberto Agramonte Contreras. Adalberto Agramonte Contreras. ¿Cuántos años tiene él? Le dan los temas con él. ¿Y el nombre tuyo es? El nombre mío es Sujedi Agramonte. Sujedi Agramonte. ¿De dónde tú eres? De Jesús de González. ¿Ahí fue que pasó el hecho? Ahí fue, ahí está todo de granada y todo. Gracias. 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 Gracias.